Detrás de cada candidato, de cada concejal, de cada alcalde o alcaldesa, hay un compañero que tiene capacidad de liderazgo. Hay un compañero o compañera que tiene compromiso con sus vecinos, que patea los parques, las calles, los locales públicos, que se preocupa por sus vecinos todos los días. Y lo hacemos con pasión, porque nos gusta. Pues eso es lo que necesitamos en Castilla y León, compañeros y compañeras. Necesitamos un cambio de este régimen que nos lleva castigando más de 34 años, pero para eso hay que tener un candidato como nuestro. Un candidato que tiene compromiso con Castilla y León, que ha pateado toda la comunidad autónoma, que conoce todos los problemas de la comunidad autónoma, pero además es honrado, honesto, trabajador y sobre todo, y como dice nuestro eslogan, sobre todo como dice nuestro eslogan del último Congreso Autonómico, lo hace con pasión.